Amigos míos, grande Felipe Salfate y nos vamos a ir con un salto en 360 grados Con el campeón de rally mundial, un francés ¿Campeón de rally? 360 grados, sin la nieve, maestro ¡Mentira! Con cuatro años se demoraron en hacer esto ¿Y por qué hizo esto? Mira el murallón, que fabricaron Sí, bueno, entraron a picar pesado, bueno Y obviamente ahí está preparado Ay, no, con un auto ¡El campeón! Pero, bueno, una 4x4, oh, me cago ¿Qué tal? Pero aquí te vas a hacer un accidente, imagino Ray Gurlein No te pasaste, güey, te lo digo aquí y ahora Güey, la cagó Hay algo que explican, que dice que la nieve también ayuda a amortiguar y a absorber tanto movimiento Claro, pero podrían haber llegado ahí, güey, y saca la mierda de cabeza Pero estaba todo probado, por eso se demoraron cuatro años Güey, no, yo creo que aguanto una segunda para pasar esto, eh ¿Le gusta? Sí, está bueno Increíble A ver ¿Quién gana acá? No, nadie, una demostración de melisa La marca que está en el techo Mira, güeyones, el medio espacio, bueno, entre la rampa, bueno, y el peso de nieve Además que hay una ley de inclinación para poder ir hacia adelante No, ahí ya me caería así Eso no es fácil Y ahí no hay nada que hacer, ahí el vuelo el que... ¿Cómo practicaría esta cuestión y te sacaría la cresta? Eso es lo que nunca entendió ¿Cierto? ¿Cómo lo hacía?